Es tiempo de dar gracias. Es tiempo de compartir nuestro amor, gratitud y este pie de calabazas con los nuestros. Esta receta de este exquisito pie la vas a encontrar en el libro Recetas, el poder del metabolismo, en una receta titulada Pie de Calabaza. Y en un tazón profundo, vertimos dos tazas de harina de almendras, un cuarto de taza de tu endulzante de preferencia bajo en carbohidratos y una pizca de sal. Mezclamos muy bien nuestros ingredientes secos y agregamos cuatro cucharadas de mantequilla derredida. Mezclamos muy bien y fíjate la textura de arena mojada con que termina nuestra mezcla. Ahora, en un tazón llano que utilizaremos como el molde para nuestro pie, engrasamos con mantequilla derretida y vertimos nuestra mezcla que será el fondo de nuestro pie. Y ahora, compactamos. Puedes utilizar un medidor como el que yo estoy usando o cualquier taza o vaso. Lo importante es que compactemos de manera pareja en el fondo de nuestro pie y en los bordes. Tómate el tiempo que sea necesario. Y refrigeramos mientras preparamos el relleno de nuestro pie. En un tazón profundo, vertimos 16 onzas de calabaza majada, 3 huevos, 1 cucharadita de canela en polvo, 4 onzas de leche de coco sin endulzar, 4 scoops o 4 medidas de Metabolic Protein sabor vainilla. Metabolic Protein es el batido de proteínas que utilizamos en los centros Natural Slim. Si no tienes la suerte de tener un Natural Slim cerca de ti, puedes utilizar cualquier batido de proteínas, sabor vainilla, bajo en carbohidratos, pero recuerda que su proteína no provenga de la soya. Añadimos media taza de tu endulzante de preferencia, bajo en carbohidratos. Una pizca de sal, una pizca de clavos molidos o especies de clavos, una pizca de nuez moscada y para un toque especial, una pizca de jengibre en polvo. Y mezclamos muy bien, muy bien nuestros ingredientes, te recomiendo que lo hagas con una batidora. Y damos gracias por la canela, pues la canela tiene grandes beneficios a nuestro metabolismo y aún nos ayuda a controlar los niveles de glucosa en la sangre. También damos gracias por el especialista Frank Suárez quien nos explica todo lo que debemos saber sobre la canela en el episodio 922, en un episodio titulado La maravilla de la canela. La canela tiene la ventaja de que como contiene esta sustancia, tiene un efecto reductor de la glucosa porque tiene un efecto parecido al de la insulina. Ahora, la canela tiene otras ventajas más, otras ventajas más y es que es antibacterial. O sea, es una sustancia que mata bacterias. Por ejemplo, las especies como la canela se pueden utilizar para preservar. Usted puede tomar algo como un pedazo de carne, untarlo totalmente en canela y cubrirlo y ese pedazo de carne se empieza a preservar. ¿Por qué? Porque mata la bacteria. La canela es antibacterial. Pero además de que es antibacterial la canela, también es antifungal, que quiere decir que es antihongo. El hongo cándida, por ejemplo, que hemos hablado en otros episodios, pues es uno de los hongos que se había afectado por la canela. Entonces, ¿Cómo se puede usar la canela? Bueno, yo personalmente cuando tomo café, todas las mañanas tomo café con canela. Yo preparo mi mezcla de harina de café para colar el café y ahí echo por lo menos una cucharita entera de canela y me sale café con sabor a canela y con el efecto de la canela. Otras personas que tienen que usar más cantidad para su diabetes o para poder ayudarles a adelgazar, pues lo que se recomienda usar es hasta dos cucharitas al día. No cucharadas, dos cucharitas. Pero también lo puede conseguir en cápsulas, pero es más fácil o más económico si usted lo consigue en el supermercado. Si usted hace una batida de proteína y le echo una cucharita de canela, va a saber que sabe sabroso, ¿no? Y una vez lista nuestra mezcla, traemos del refrigerador la base de nuestro pie y vertimos de manera generosa. Y horneamos a 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius por aproximadamente unos 40 a 50 minutos. Y aquí tienes este delicioso pie, el cual sabe mejor cuando lo compartes con un corazón agradecido. ¡Oye! Come, da gracias y adelgaza. Y recuerda, cuando prepares esta receta, tíralo una foto y compártela en tus redes sociales con el hashtag come y adelgaza hashtag metabolismo TV. Este delicioso postre te lo puedes comer sin remordimiento. ¡Mmm, mmm! Porque la verdad siempre triunfa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!